Ok amigos, en la descripción de este video van a tener esta página en la cual ustedes pueden conseguir diamantes Si quieren ganar diamantes, entren a cualquiera de estos links que están por aquí, en este caso vamos a entrar en esta página Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video